Digo yo que no ha venido ese hombre Ya de qué tiempo, a las 5 de la mañana se fue al pueblo y nada, viene Ya me cayó mal ya Y a mí que ni me dejó nada para cocinar en mi desayuno Ahorita que va a ser mediodía, ay no viene Pero no es bien que dijo mi papá Fíjate bien en ese hombre Sí su hermana, yo escuché que es mujeriego Pero algún día lo voy a encontrar Y para ver con mi propio ojo ahí sí Lo voy a hacer así, ¿ves? ¿Por qué me engañó? Porque yo, a ver, pero no me hagas revisar su teléfono Y cuando se va, a ver, algo le está pasando Y su hermana que supuestamente que es testiga Ya no ni parece Pero ni modo, ahora sí Bien que mi papá me dijo Mi hija, giralo bien Solo permiso sacó y pues me llenó de la cabeza Me fui a escondida con él, eso estoy ganando Estoy ganando porque me trata mal Pero ahora sí, yo no me voy a dejar Ayer me pegó una patada en el estómago Porque yo me dejé Hoy aquí lo voy a esperar si viene enojado ¿Ya vine vos? Para la cara, todavía te vendís Sí ¿Y vos qué? ¿No has terminado de barrer? ¿No has terminado de barrer? ¿Por qué no me llevaste al pueblo? ¿A qué? ¿Para que haces oficio? ¿Hace oficio? Y no, por eso fui a pegar con tu papá Solo me cambié y todo y no me llevaste ¿Qué trajiste del pueblo? No traje nada, yo fui a hacer mi mandado Es que fui a hacer mi mandado Te dije ¿No me andás diciendo así por qué? Que te dije, no te estoy diciendo para que fui a hacer mi mandado Mi mandado Y punto Así hiciste, ya está bien Te juisto Fui a hacer mi mandado Nada fue a hacer Eso, de que Dios salga, ¿a vos qué te importa? No me hagas a ti, hombre A vos, porta, por vos Ya, hombre, ya Ya No te barren No te envías, venía a beber con vos No te barren Soltame No te barren Te voy a dar Ya puede ser Ya puede ser A la calle Esperate, esperate, esperate ¿Y esa pintura qué? ¿Y esa pintura? ¿Y esa pintura qué? Lo que pasa, encontré un amigo y me saludó Me imagino que tenía pinturas en su mano Decime que me estás engañando No, yo no te estoy engañando No, yo no te estoy engañando Ya pues Actualizate Apurate, vengan a comer porque yo tengo hambre Viene cansado Al pueblo viene y todavía con cara de ser que tiene hambre ¿Ase es mi huevo frito? Pero apurate, pues, hombre, apurate No servís para nada, vos A mí no me digas que no sirvo para nada Apurate A mí no me digas que no sirvo para nada Apurate ¿Por qué dices que no sirvo para nada? Apurate 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 ¿Por qué? ¿A mí no sirvo para nada? ¿Qué digo yo? Ya ¿Dame comida? ¿Qué tengo hambre? A ver Que venís al pueblo y todavía con tronco para decir dame comida ¿Ya me vas a dar mi comida? A ver si puedes, mejor me voy Andá siempre a no traer a la calle Esa es tu maña Tú siempre vas a decirme de comer a veces No me vas a comer ni comida Me vas a dejar a viajar a mí Y te vas al pueblo que no sé qué Supuestamente a comprar algo Pues ni nada voy a ir a comprar ¿A nada? ¿A nada? ¿A nada? ¿Puedo comer algo? ¿A nada? ¿A nada? ¿A nada? ¿A nada? ¿A nada? A ver ahorita lo voy a controlar Que se vaya más para allá ¿Por qué tiene esa pintura aquí? Eso algo esconde A ver cómo hubiera ruido Lo voy a controlar A ver qué está pasando Ay, ese mi mamá solo a mí me manda a comprar Como que no me manda a comprar O lo voy a pedir Ay, mamá Está lejos la tienda Ya hay toro Ay, allá viene mi amorcito Aquí lo voy a esperar Mejor Ay, ay, allá Esa mujer, por Dios santo Solo amargado vive Como chica Ahí ve que ni como Ni comida me da Y el señor me dijo que sí Ella es buena Para hacer oficio Y resulta de que De que no sabe hacer nada No es buena para nada Esa mujer Dios mío Hola, cariño Hola, amor ¿Cómo te? ¿Y tú? En Cigal bien Ah, no, pues está bien ¿Qué haces ahorita? No, pues mi mamá me mandó a comprar Y cabal te dice A mí mejor me quedé parada Es que bien claro se miraba Sí, se mira clarito Yo no miraba mucho por el sol De que vengo caminando Ay, yo sí bien te dije Vení, no sé, allá viene mi amorcito Dije yo Pues me quedé parada aquí Ah, sí, pues No, pues la verdad Que me llevé la sorpresa Porque ni me imaginé De que tú me estabas esperando aquí ¿Y qué haces tú aquí? Caminando a comer En un lugar allá No he almorzado Qué hambre que tengo No he almorzado No, ¿y tú ya almorzaste? Yo ahorita Comprar las cosas Para hacer la comida Ahí va ¿A qué hora almorzaste? A las 2 de tarde Ah, tú ya tarde va Sí, yo sí ya tarde Yo a las 12 Lo que es a las 6 de la mañana Estoy desayunando A las 12, medio día Todo lo que digo Ajá Sí, es que a mí ¿Sabe qué será? Que no me llama la atención De comer ya tarde Que como que me va a agarrar gastritis Ah Pero si quieres Vamos, te invito un tutaco Vamos, pues O O ni sabes qué Yo miro que es el desgraciado Que está allá Que me anduvo pegando En la mañana de ayer Yo miro que una pura patoja Está Así que para eso Tiene pisto Solo hartar Hartar en la calle Y a mí ni para una libra de sal Me deja en la casa Ya me tiene Hoy se me va a escuchar Ese hombre desgraciado Mi papá bien me dijo Por algo que me va a pegar Ese hombre ahorita Enfrente del amante Yo miro que es el amante Porque ve cómo se están Añelando Uy, sí Pues sí ¿Qué dices tú De que vamos un rato para allá? Para allá Pero mamina va a dar para las partes Está solito en la casa No hay ni uno Vamos, sí A ver, pero aquí Vamos a dejar Mejor el carro Para ahí Por razón Vaya, vaya corazón ¿Y esa mujer quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Y tú qué andás haciendo? ¿Qué andás? Te vine siguiendo a vigilar Oye, para eso sí tenés tiempo Y vos no sabes que tiene mujer No sabes que tiene mujer No sabes que tiene mujer ¿Ah? Mira vieja Vierta Y todavía estás peleando Oye, que me vas a pasar Tranquilízate vos A mí no me jales del pelo A mí no me jales del pelo Tienes tiempo ¿Qué me das de gasto? ¿Qué me das de gasto? Me imaginas Así Gastando en mujeres Estás ahí en las calles Invitando comida Restaurante Mesa tu mujer ¿Qué le haces ahí en la casa? Nada No te vas a venir Gritar en la calle Ay, mi marido Es hombre infiel Mi marido Es hombre infiel ¿Y qué? Callate Sí, callate Ay, si te voy a asaparte Buena la fe también vos Qué vergüenza Qué tona Qué tona Esta mujer es una zorra Se mete con el marido No, 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 no Es la verdad Ay, sí Para eso pasé mi comida Ah, para eso me comía ¿Qué te voy a hacer? Aire, te voy a cocinar Aire, te voy a cocinar Las tortillas fritas ahí Aire, te voy a cocinar Que no me estás dejando nada Sí Yo tengo yo Que vos no complaces a tu marido No, es que yo no lo complazca Él es así Es un hombre infiel Hasta su hermana dijo Y si te va con vos Igual te va a hacer Solo te va a acusar Lo que me gusta a mí Callate Si él le gasto No da nada Pobrecita de ti Nomás que soy una chamaca Es una chamaca Pobrecita Es lo que es tu maña Ya ese es tu futuro La gente no está viendo Que la gente no está viendo Vos que estamos gritando Y a mí que me importa Que me importa Que escuchen Que soy un hombre infiel ¿Y qué? Tu hermana bien dijo Pero bien que Ay, yo soy un hombre infiel Porque tú Tú, tú Tú qué ları Vamos A mí me desang proceed Ya me desangible Deja más Hazme 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 ¿Cómo que le jalo el pelo? Si merece Esa vieja Tiene buen pelo largo Que le jale Que le desprenda Todo el pelo Me hace Mi pelo Hazme no me estas teniendo en la calle si eso te mereces esto es para ser prendas para controlar si tienes tiempo para hacer oficio en la calle en la casa nada me das todo pegando vamos a la casa te voy a dar una leccion todavía a ver así no me gusta a mi que soy babosada pero gracias a Dios que me lo hice a dejar otra vez con mi papá tal vez me voy a cachar con otro hombre más bueno y más guapo y para eso te gustan las mujeres las mujeres te buscan solo por tu dinero bueno dice que tengo muchos problemas mire como es es muy pelionera yo no lo soporto lo que pasa no me sirve para nada no es que no le sirva papa ese es un mujeriego mire la gran panza que tiene solo comer tacos tacos en la calle y a mi que me dan nada me dan la casa papa por eso me vino a dejar yo la verdad ya no lo soporto ya ah pues por eso yo le dije yo te dije que no se vaya y se hizo tu favor que te fuiste de una vez con él solo a pedir permiso vino y de una vez te fuiste con él yo te dije que te fuera yo yo estoy trabajando cuando mire que yo no estaba por eso te digo yo pero hoy se te voy a dar un cinta ay por tu culo me va a dar mi papa mire ya vio ya vio muy pelionera es yo le dije ay papá no no papá no ah no sientes allí también papá no papá no yo le dije papá disculpe papá ya no voy a volver a ser un hombre hoy sientes allí por eso le digo yo que te vendiste a pedir y te la llevaste de una vez porque eso pide que ella también se pueda ella es la rebelde y él le dijo algo ya me pega porque él quiere que me dije que me voy con él se va con otras mujeres si yo me quede que yo me quede en la casa mire pues que opina usted de que usted tiene su mujer pa? de que la mujer pero si mira un hombre es responsable que va a ser la mujer usted no le va a gustar pero porque dice él que esta con la otra mujer lo voy a encontrar entonces vaya entonces ese es un gran mentiroso si papá es un gran mentiroso por eso la nariz lo tiene grande por tantas mentiras que dice ah ya ven por eso usted también te fallaste porque te fuiste de una vez yo te di que esperara y mira bueno voy a ver que van a hacer y voy a saber pero eh entonces yo te dije ay papá yo te dije ah también pero siempre te voy a ver más después ay 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 ay